Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, me veis así en manga corta porque os acabo de grabar este vídeo de este haul de rebajas de ropa deportiva y nada, en corte inglés y nada, os quería voy a guardar aquí que se oye os quería grabar hace tiempo este vídeo porque, bueno, yo creo que es muy bueno, puede ser interesante para alguna ¿vale? y es el tema del backcooking yo lo lo pongo en práctica ¿vale? y os voy a explicar para las que no sepáis qué es y cómo lo hago yo, ¿vale? y qué es lo que hago yo en el backcooking el backcooking es pues de toda la vida lo que se ha dicho preparar la comida para preparar la comida para la semana, ¿vale? pero en este caso yo no hago todas las comidas, quiero decir que hago alguna comida algún primero y como unas cosas básicas para poder tener de acompañamiento o de plato único, ¿vale? voy a empezar a explicaros mucha gente lo yo sigo a en Instagram a cuentas de comida sana comida saludable y también empecé a hacerlo por eso, ¿no? pues para no comer tanto a lo loco ni comer tampoco siempre pues pasta porque es la opción más fácil o comidas dejar la comida hecha pero no hace falta que sean unas comidas tipo guiso que a veces pues bueno si quieres cuidarte un poco pues como que no ayudan ¿vale? no es que no estén buenas ¿eh? yo me encantan los guisos soy fan número uno de los pucheros las lentejas y los guisos pero bueno para las que pues quedáis o queráis llevar una vida más sana ya no solo cuidaros sino comer un poquito más de verduras y todo pues yo lo empecé a hacer ¿vale? y yo normalmente lo hago en los domingos ¿y qué es lo que suelo hacer? yo los domingos por la mañana me dedico a dejar cosas preparadas para toda la semana en primer lugar ya dejo la comida hecha para el día siguiente que comemos en casa bueno las tres comemos en casa y suelo dejar hecho pasta hervida ¿vale? yo lo que hago es hervir pasta y hago la pasta para hacer los macarrones para el día siguiente y hago un poco más y lo guardo en un tupper sin nada pasta hervida y ya está para pues un día por la noche para las nenas para una cena o para mí un mediodía pues un platito de pasta con alguna cosita más ¿vale? pues para tener recursos ya os he dicho que no es para comer siempre pasta pero bueno os explico lo de la pasta porque es una de las cosas que dejo hechas plato hecho para la semana porque es al día siguiente ¿vale? ¿con qué hago la pasta? la pasta la hago hervir ahora que tengo la olla express del microondas esa olla express va genial para la pasta la deja al dente sobre todo bueno lo que he hecho hasta ahora ha sido macarrones y los deja genial bueno macarrones y creo que hice espirales un día me da igual que sean macarrones espirales porque yo los preparo igual a la boloñesa y en el cooker magic cooker o cooker magic el robot que tengo cooker magic creo que se llama hago pues lo que es la carne con la salsa de tomate ¿por qué me cogí también? yo hacía antes la pasta en la cookermatic y después hacía la salsa y después se mezclaba todo pues cogí la olla esta para ir más rápido también a la hora de hacer comidas el domingo porque mientras se hace una con una cosa hago otra con la otra ¿vale? ¿qué más? aparte de hacer los macarrones ¿vale? en la cookermatic mientras hago la pasta y hervo la pasta en la olla express cuando acabo de hervir la pasta en la olla express y reservo un poquito de pasta para otro día ya os digo cojo y pongo la olla y pongo arroz a hervir es otro de los platos o acompañamientos que dejo hecho para la semana ya os digo si no tengo vasitos o arroz de este congelado en bolsitas ya hervido que tienen en Mercadona hago yo el arroz para pues eso un acompañamiento de una comida de una carne de un pescado o por una noche para un salteado no sé ¿vale? para diferentes cosas seguimos comidas que dejo así hechas ya pero que son como un primer plato suelo hacer cuando se me acaba caldo y del caldo también podemos aprovechar yo os explico ¿cómo hago yo el caldo de pollo? el caldo de pollo es que es lo que suelo hacer normalmente le pongo las verduras del caldo que sabéis que venden mandejitas ya y le pongo una pechuga deshuesada de estas que venden pechuga entera una pechuga un huesito de jamón y le echo también si tengo un hueso blanco las verduras y lo pongo en la olla express ¿vale? porque yo lo tengo toda en uso la olla express para una cosa la otra para la otra y así voy más rápido ¿qué sacamos del caldo? pues sacamos caldo pues para varios días y además esta carne y estas sobre todo yo patata no suelo echar pero la carne y la zanahoria lo guardo en un tupper porque por ejemplo para mí a mediodía algún día me caliento eso y como el pollo y el huesito de jamón que me encanta el jamón del hueso y la zanahoria ¿vale? que no pues lo podéis hacer para hacer croquetas es otra opción vale ya tengo también otro plato pues para comer un mediodía para mí cuando como sola venga eso tenemos caldo y tenemos el de esto ya os digo que queda muy bueno así el caldo de pollo queda muy rico y no es muy pesado es más light ¿qué más hacemos? también suelo dejar hecho si puedo si no tengo intento a veces dejar hecha la crema de verduras yo os digo primero de todo hago los macarrones así me aseguro la comida del día siguiente porque hay veces que a lo mejor yo que sé tienes que salir o lo que sea y no te da tiempo de hacer el back cooking este ¿no? o haces poquito hago con el robot la carne la salsa y tal cuezo la la joder mirad esto no puede ser cuezo la pasta vale la pongo a la echo con agua ¿vale? cuando ya está hecha pongo a hacer el arroz mientras tanto se acaban de hacer la carne la salsita con el robot le echo la pasta lo muevo lo dejo un poquito nada muy poquito para que coja el sabor lo quito lavo la cazuela y ¿qué hago? pongo dentro cebolla normalmente suelo tener pero si no tengo ya sabéis que la cebolla picadita esta que tienen congelada de mercado no va maravillosa cebolla la frío tiene la opción de freír y después le echo calabacín y un poquito de patata no mucha ¿vale? un poquito para darle un poco más de consistencia le pongo a veces una pastillita de caldo de ave creme bueno de mercadona de pollo y lo pongo a hacer si no también de verduras y lo pongo a hacer ¿vale? pues su ratito en el robot mientras tanto en la olla express se está haciendo el caldo con su pechuguita de pollo tatata deciros que el caldo siempre suelo tener garbanzos hervidos porque cuando hago sopa muchas veces me gusta echarle un poquito los fideitos y pues unos cuantos garbanzos cocidos cuando se está haciendo la pasta porque está muy rico y bueno le metes un poquito de legumbre a las criaturas yo no puedo comer garbanzos pero ella sí y queda muy bueno pues eso pues hago la crema de verduras otra cosa que ahora hace días que no lo hago suelo hacer ah también podéis dejar hervidos huevos como 4 o 5 huevos los que queráis podéis comerlos como acompañamiento de una carne a la plancha pues para una cena o una comida si queréis ya os digo hacer una vida un poquito más sana para hacer huevos rellenos pues para el domingo oye un primer plato huevos rellenos están buenísimos o para ponerlos en la ensaladía rusa que en la ensaladía rusa también la hago en la ollita de esta express o en la gubermatik me da igual lo que acabe antes de verdad que en unas como 3 horitas tenéis hecho un montón de cosas de verdad y de verdad que va genial y lo ponéis en tuppers yo el caldo lo pongo en los botes de cristal de las conservas ¿vale? de los botes de cristal de las legumbres por ejemplo pues ahí ponéis el caldito porque en bote de cristal se conserva mejor además que siempre me sobra y congelo y siempre tengo ahí ¿sabéis? un remanente por alguna urgencia de tema de legumbres no suelo hacer si no estamos en vacaciones o las niñas en verano en el backcooking lentejas guisadas porque ellas comen en el colegio cuando comen y comen bastante entonces ponerle otro día lentejas pues como que me van a mandar a ya freír monas y como que con los garbancitos se los voy poniendo en la sopita también pues oye vamos rellenando lo que hago ya os digo que hace muchos días que no hago es en una bandeja en el horno ponéis yo patata hervida ahora os digo no dejo hecha porque no me gusta la patata hervida recalentada no me gusta lo siento no prefiero coger con la olla ponerlas chiquititas en la olla express de microondas chiquititas y las ponéis y quedan excelentes con la piel y todo se quita la piel super bien prefiero hacerlo al momento con la olla vale lo dejaría hecho pero es que no me gusta no me gusta me da como un poco de angunia no se no me gusta la patata hervida la patata patata la ensalidad de rusa pues como que babaditos y tal son chiquititos pero ya está que me he perdido si coge chicas calabacín berenjena cebolla zanahoria lo ponéis en una o dos platas en el horno y lo tenéis todo a rabalaje lo cortáis vale a rodajitas y lo ponéis tenéis siempre verduritas para acompañamiento ostras perdón la cena una tortillita de calabacín ya tenéis el calabacín en el horno hecho cocinado solo tenéis que batir el huevo y ya tenéis la tortilla de calabacín o haceros un combi un combo y haceros con un pisto o haceros oye en un momento dado te apetece una crema de verduras lo coges todo le pones un poquito de agua y lo trituras y queda con la cebollita sobre todo la zanahoria al horno está buenísima de verdad buenísima 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 podéis haceros también un paté que es lo mismo que el puré pero sin agua para haceros un paté la verdad es que va genial yo también en verano lo que hago es la berenjena la corto a dados la pongo en una bandeja que tengo una una cosita así de barro vale la pongo ahí y la dejo que se haga y entonces lo guardo en un tupper y eso con tomate rallado y aceitunas negras aliñado está de peccato di carbinale o sea una ensada de verano excepcional maravillosa después si no podéis dejar hechas también comidas pero yo con esto de verdad que os estoy diciendo no sé si me dejo algo creo que no porque muchas cosas os he dicho de verdad que me soluciona la semana pero súper bien porque yo los días que como sola en casa me da mucho palo de verdad encender el fuego cocinarme entonces ¿qué hago? hacerme algo más elaborado lo que he hecho muchas veces también chicas es me he dejado lo he hecho bastante este invierno ¿sabéis? las hamburguesas que compré pues yo cogía las hamburguesas las descongelaba y a la misma vez que en una plata ponía las verduras arriba ponía la parrilla ¿vale? la rejilla esa que tiene el horno con hamburguesas bueno ponía papel de horno y hamburguesas y me dejaba las hamburguesas hechas al horno me las ponía todas en un tupper a lo mejor me hacía 5 o 6 de verdad hay veces a la semana que llegamos tarde por los extraescolares tienen mucha hambre es muy tarde se tienen que duchar y oye un platito de sopa y la hamburguesa esta y ya tira que te vas o para mi a mediodía unas verduritas las hamburguesas un par de hamburguesas al microondas y ya tengo la comida y estoy comiendo sano y estoy comiendo de todo un poquito ¿vale? entonces es que os quería grabar este vídeo porque a mi la verdad es que verlo me ha arreglado mucho ¿vale? porque yo hacer pues muchos comidas y eso de pucheros y tal sabéis que os he dicho que me encantan pero no todos los días porque es que si no ya os digo que yo me tengo que vigilar porque a la que no vigilo me voy de peso ¿vale? yo quiero mantenerme mi peso no estoy gorda si yo no estoy diciendo que esté gorda ni que tenga sobrepeso pero yo quiero mantener mi peso porque quiero que mis pantalones me queden bien y yo verme como me veo siempre con mi peso ¿vale? ni menos ni más mi peso y nada pues yo os lo quería explicar porque alguna vez también cuando hice el vídeo como me organizaba la semana me habíais preguntado también y me habíais preguntado recetitas de verdad que recetas no os puedo hacer porque no tengo editor y lo guay de la receta es enseñaros como pues preparar los alimentos cortas los pones explicas como lo pones cortas y vas cortando y vas grabando según vaya el proceso de la comida ¿no? y eso no lo puedo hacer pero de verdad que sí que me gustaría poder haceroslo porque ya he hecho alguna receta ya lo tenéis en el canal el pollo que hice rustido que ha tenido un montón de visualizaciones hace ya tiempo mucho como 3 o 4 años que gusta mucho la mermelada en fin que me encantaría pero ya os digo que no ahora no puedo el día que me pueda cambiar el ordenador me pondré un editor porque es que le pongo editor y no zurula entonces necesito un ordenador más potente y nada chicas que espero que os haya ayudado me ponéis abajo vosotras me dais ideitas también si me dejo algo oye ¿por qué no haces esto? yo hago esto y así yo también voy cogiendo ideas y añado nuevas cositas a mi bad cooking lo quería compartir me hacía mucha ilusión porque es un tema que no os va bien a todas ¿verdad? y que nada que espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba os suscribáis al canal y le deis a la campanita para suscribiros ah no que os suscribáis y le deis a la campanita para que os aviso cada vez que yo suba un vídeo pues nada que me voy a ver como tengo el horno que tengo el pollo en el horno y que os mando un besazo muy fuerte y os espero en el próximo vídeo chao y le deis a la campanita y le deis a la campanita